ok señores seguimos 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 aquí en el bueno aquí sería el centro el barrio francesa aquí en la ciudad de new orleans la capital del jazz en el transcurso que hemos hecho durante este viaje aquí este internamente en esta ciudad nos hemos dado cuenta de por qué es la capital del jazz verdad muchas personas ha identificado con ese instrumento tocando jazz para todos los presentes estamos muy contentos de saludarles de poder estarles llevando a ustedes esta espectacular transmisión y nosotros muy contentos de saludarles a través de rsb honduras acá a nuestras espaldas a este lado nos vamos a dar cuenta que está el río mississippi verdad el río mississippi y nosotros aquí muy contentos allá también vemos la identificación de los 300 años que cumple la ciudad de new orleans verdad así que les saludamos señores más abajo en la parte de acá nos damos cuenta que está pues un talento tocando instrumentos y disfrutando de todo esto que nosotros les estamos llevando a través de rsb honduras vamos a seguir caminando porque vamos a seguir brindándoles más música gracias a nuestra productora hondina que anda con nosotros el día de hoy que es nuestra guía y que nos está recomendando algunos puntos importantes para que usted lo siga disfrutando a través de rsb honduras el clima sigue bastante bastante bien bien fresquito bien rico bien sabroso y pues vamos a seguir bailando me dice mi hondina que vamos a seguir disfrutando más música aquí el ritmo sabor y vacilón y esto es de ellos carcelante y se llama guitarra 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 aprovechamos para mostrar nuestras muestras de condolencia a sus familiares ya que dios cara acaba de fallecer hace un par de días en los eeuu para ser exacto en la ciudad de la florida verdad así que lamentamos fallecimiento de él nuestras condolencias a sus familiares verdad pero vamos a disfrutar de guitarra aquí en ritmo sabor y vacilón desde la ciudad de new york león la capital del jazz con la cámara de nuestra querida amiga hondina mi compañero josé vámonos entonces un gustazo saludarles amigos ritmo sabor y vacilón